Este fue el cargamento decomisado en un trabajo antidrogas realizado en Zambito de Cotobrús y donde se logró incautar una carga de droga y la captura de un sujeto que conducía una microbus donde era transportada. Según el reporte del Ministerio de Seguridad Pública, recibieron información confidencial relacionada con un posible transporte de drogas en un vehículo que se movilizaba de Ciudad Neili hacia Zambito. Esto motivó a que la PCD coordinara con oficiales de la Fuerza Pública para realizar un operativo que dejó como resultado la ubicación del vehículo y la detención de un hombre. El carro era un vehículo tipo microbus que era conducido por un costarricense de 43 años, el cual cuenta con antecedentes por robo, tenencia de drogas, violencia física y desobediencia. El resultado de las pesquisas deparó 19 paquetes con aparente cocaína, cada uno pesando cerca de un kilogramo, además de 6.000 colones y el vehículo. La PCD se hizo cargo de las diligencias por orden del Ministerio Público y el detenido quedó a la orden de las autoridades para los trámites correspondientes.